¿Cómo funciona el cambio climático? Ahora hablaremos de los cambios orbitales. Los cambios orbitales se refieren a los cambios del clima debido a las variaciones de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y oscilaciones de la Tierra. Entonces, una primera variación es lo que se llama la excentricidad, es decir, que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es siempre constante, sino que cambia debido al campo gravitatorio de otros planetas, fundamentalmente Júpiter. A veces es más elíptica y a veces es más redonda. Esa variación tiene un ciclo, un periodo, que hay un periodo de unos 100.000 años y otro periodo de unos 400.000 años. Y cuando la órbita de la Tierra es más excéntrica, hay un poco menos de insolación total sobre la Tierra. Bien, entonces, otro aspecto que también influye en el clima terrestre es lo que se llama la oblicuidad. La Tierra, como sabéis, gira sobre sí misma, pero el eje de rotación no es perpendicular al plano de traslación, sino que está inclinado, como indica aquí. Esa inclinación depende del cambio gravitatorio de la Luna. La Luna, en realidad, nos estabiliza la órbita de la Tierra. Tener una Luna tan gorda nos va muy bien para tener unas órbitas de la Tierra estables. Pero, de todos modos, el eje también oscila, y eso es lo que se llama la oblicuidad. Este eje oscila en unos ciclos de 41.000 años. Si la Tierra fuese, en estos momentos, el ángulo que tenemos es de 23,5 grados, el ángulo de rotación, del eje de rotación. Si la Tierra fuese una bola de billar, digamos, toda uniforme, daría igual si está más así o más vertical. Pero, como el hemisferio norte tiene mucha más tierra que el hemisferio sur, entonces, digamos, las variaciones del eje influyen en que se caliente más el hemisferio norte o el hemisferio sur. Y eso también implica variaciones climáticas. Otra causa de variación del clima en la Tierra es lo que se llama la precesión. La precesión resulta de la combinación de dos movimientos. Y la mejor manera de explicarlo es, digamos, es decir, cuando es, por ejemplo, es decir, debido a que la órbita de la Tierra alrededor del Sol sigue una elipse, una elipse tiene dos centros, tiene dos focos, y por tanto, hay momentos en que la Tierra está más cerca del Sol y momentos en que la Tierra está más lejos del Sol. Entonces, hoy en día, ¿qué día es el día que la Tierra está más cerca del Sol? Pues es el 3 de junio, perdón, el 3 de enero. Entonces, esta es una fecha muy señalada, que los humanos, digamos, hemos, digamos, ignorado, pero podría ser objeto de otra celebración. Digamos, no sé, en el calendario, por ejemplo, navideño, pues tenemos navidad, tenemos, según donde también se celebra el día después de navidad, tenemos fin de año, tenemos reyes, pues también podríamos poner el 3 de enero. Bueno, es el día que la Tierra está más cerca del Sol, lo que se llama el periódico. Bueno, pues esto tiene una importancia, evidentemente. El 3 de enero, ¿qué pasa? Bueno, en el hemisferio norte es invierno. Pues en el hemisferio norte tenemos suerte, porque cuando es invierno nos toca más cerca del Sol, lo cual quiere decir que los inviernos en el hemisferio norte son más suaves, como media, que serán en el hemisferio sur. En cambio, en el hemisferio sur, ¿qué ocurre? Es verano. Ah, pues les toca verano cuando estamos más cerca de la Tierra. Mira, qué mala suerte. Entonces, pues, tienen ellos unos veranos más duros. ¿Y cuándo es que la Tierra está más lejos del Sol? Bueno, pues la Tierra está más lejos del Sol el 3 de julio. Otra fecha señalada que no celebramos. El 3 de julio es verano en el hemisferio norte, con lo cual nuevamente volvemos a tener suerte, porque, claro, cuando es verano estamos más lejos del Sol. Y, en cambio, en el hemisferio sur tienen invierno. Por tanto, en el hemisferio sur tienen, pues, más frío que la media. La precesión también tiene un ciclo. Resulta de la combinación de la excentricidad con las estaciones del año. Y, por tanto, pero ese ciclo son unos 23.000 años. Es decir, que dentro de 11.000 años, la mitad, será al revés. Es decir, que en el hemisferio norte tendremos inviernos más duros y veranos más duros, porque estaremos de la otra manera. Esto lo podemos representar aquí. Ahora es el periodio, es el 3 de enero. Es decir, tenemos que debido... Aquí tenemos 60 grados norte, es decir, el hemisferio norte. Pues tenemos que, debido al ciclo astronómico de simplemente la oblicuidad, la estacionalidad del año, tenemos que la insolación recibida es máxima en junio, como ya sabemos, en verano, y mínima en diciembre. Muy bien. Pero, debido al efecto de la precesión, hay esa curva de insolación que va en contra. Y, por tanto, la insolación recibida es un poco menor. Es intermedia entre los dos. En cambio, en el hemisferio sur, el efecto estacional va reforzado con el efecto de la precesión y, por tanto, es lo que os decía, hay más calor, perdón, bueno, más frío, porque ellos tienen el invierno en junio, hay menos insolación cuando es invierno y más insolación cuando en ellos es verano. Muy bien. Entonces, es la combinación de estos tres ciclos, la oblicuidad, la excentricidad, la oblicuidad y la precesión, es lo que, digamos, según los astrónomos, explica por qué la Tierra de forma natural ha ido cambiando de época glacial a época interglacial. Y esto es la teoría astronómica que la hizo un serbio, que, bueno, la hicieron varios, pero el que, digamos, contribuyó de manera más destacada fue un serbio que se llamaba un matemático, que se llamaba Mitudín Milankovic, que esa teoría la hizo en los años 30 y fue la primera vez que hubo una teoría, digamos, coherente, que explicaba un hecho que los geólogos conocían y que era evidente que había habido épocas más frías y más calientes en la Tierra. Entonces, cuando Milankovic hizo esta teoría, bueno, pues, sus familiares lo celebraron mucho, digamos, mira tú, nos ha salido un chico inteligente en casa, por lo que los amigos también, hombre, tú, mira, quien decía en el bar, cómo iba, y ahora mira tú, que ha llegado a generar este hombre. Pero, ¿qué pasa? Era una teoría muy ingeniosa, pero no se podía demostrar si era verdad o no. No había ningún elemento de medidas en que esto se podía ver si es verdad o no. Entonces, ya nos vamos mucho más allá, nos vamos, si estamos en los años 30, pues ya nos vamos en los años 50, 60, esos barcos son más recientes, pero ya en los años 50, bueno, antes también había barcos, pero en los años 50 es cuando empieza un poco más la teoría, los trabajos de comprobación y de estudio de si esto va así o no. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí hay varios barcos oceanográficos actuales, este es francés, el Marion de Fréz, y uno muy importante. Aquí tenemos el Espedides, el barco español, digamos, que ha sido, bueno, más importante en los últimos tiempos, este es el que ahora está esencialmente llevando el peso de la campaña esta mala espina, supongo que habréis leído alguna cosa en los periódicos de ella. Bien, y también este es norteamericano y este es no alemán. Bueno, pues con estos barcos se pueden recoger muestras sedimentarias, columnas de sedimento en medio del mar, donde tú quieras, por todos lados hay sedimento en el mar, casi todos lados, y entonces cuando se recoge el sedimento, bueno, pues se puede cortar entre otros, y aquí tenemos, ya que hemos puesto antes a Milankovic, aquí tenemos, digamos, tres investigadores muy importantes que han contribuido más a avanzar en el conocimiento ya de medidas del cambio climático. Este último, Nick Shackleton, nos dejó hace poco, él era un investigador de la Universidad de Cambridge, que ha contribuido mucho al estudio de esto. Bien, entonces, de un sedimento, de una columna sedimentaria, de un, cogemos un poco de sedimento, y en este sedimento, ¿qué podemos estudiar? Pues de entrada, una de las cosas que todos estos tres que os he enseñado antes y otros estudian, son los foraminíferos. Los foraminíferos son unos esqueletos de unos organismos unicelulares que tienen una carcasa de carbonato cálcico. Y entonces, como ya sabéis, el carbonato cálcico, bueno, ¿cómo se forma? ¿Cómo lo forman? Porque esto lo fabrican ellos. Bueno, pues lo fabrican, bueno, a partir de calcio, que hay disuelto en el agua, y, bueno, y bicarbonato, que viene esencialmente de CO2 y de agua. Ocurre que el CO2, más o menos, tiene una composición isotópica, diríamos, bastante uniforme, no uniforme, pero bastante, pero ocurre que el agua, el agua, pues, tiene una composición isotópica variable, ¿eh? respecto al oxígeno, ¿eh? es el oxígeno, esencialmente, el mayoritario es el oxígeno 16, pero, se vio que el agua también podía, es decir, que también el oxígeno 18 podía ser importante. Entonces, digamos, que lo que se ha visto es que en el pasado, ¿eh? El agua cambió, cambió de composición isotópica, pero ese cambio, ¿cómo lo puedes medir tú? Lo puedes medir mirando los cambios de composición isotópica del carbonato calcio. Y esos cambios de composición isotópica, y como digo, el cambio de isotopo del agua, el cambio isotópico del agua es muy superior, ¿eh? al cambio del CO2, ¿eh? Por tanto, en un principio, la mayor parte, la enorme parte del cambio isotópico se debe a esa, al agua, ¿eh? Bien. Entonces, los foraminíferos que viven en un tiempo determinado en un mar, evidentemente, utilizan el agua que tienen disponible para hacer su esqueleto de carbonato cálcico. Con lo cual, el estudio de la composición isotópica de oxígeno del carbonato cálcico nos informa de una serie de cosas, ¿eh? Que ahora las veremos. Aquí tenemos, por ejemplo, esqueletos varios de foraminíferos, aquí tenemos foraminíferos plantónicos, ¿eh? Que, como ya sabéis, ¿eh? Viven en la, más o menos, en la zona fótica del agua, y foraminíferos bentónicos. Ambos fabrican un esqueleto de carbonato cálcico y ese esqueleto de carbonato cálcico queda como residuo en el sedimento y es lo que se han dado. Claro, hasta que no se inventa el espectrómetro de masas, primera herramienta química, hasta que no se inventa el espectrómetro de masas para poder trabajar, ¿eh? Y hacer medidas de isótopo, ¿eh? No se puede saber nada, ¿eh? No se puede